Enganado Que uno no te refiero Que uno no te refiero Que uno no te refiero ¡Mai! 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 Por ver si me consulaba Y opinó como era verde Al verme llorar duraba Al verme llorar duraba Arribé y no pino verde 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 ¡Mai! ¡Mai! Rira por tu escarrotilla Que no nos tiras con pelle que rompe la zapatilla Que rompe la zapatilla Somos pocas e unidas E cas pou piñas que somos, somos moia de vertidas Somos moia de vertidas Ay, ala, 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 ala Que no nos tiras con pelle que rompe la zapatilla No nos tiras con pelle que rompe la zapatilla No nos tiras con pelle que rompe la zapatilla Gracias.